Managua como capital debe priorizar la instalación de los semáforos inteligentes. Ayer les comentábamos acerca de la instalación del primero en el departamento, en las cercanías del municipio de Ciudad Sandino. Veamos qué opinaron algunos concejales de la comuna capitalina. Nosotros para este presupuesto del año 2014 aprobamos que se instalaran los semáforos inteligentes en la capital de Managua. Si hay otro municipio que igual lo está haciendo, pues excelente, ¿verdad? Pero lo que sí pedimos es que se le dé prioridad a Managua para que descongestione y para eso van a estar programados esos semáforos inteligentes. Fuera de eso, pues las alternativas de calles que tienen que existir. Recuerden que nosotros, y esa propuesta lo vamos a hacer como bancada del PLC, que debería existir una pista, una pista que descongestione la carretera más allá, ya no pensar de lo que van al lado de la norte. Ahora hay que pensar lo que van al lado de la suburbana, lo que van al lado del sur. Entonces, nuestra propuesta como bancada del PLC ayudaría a esa pista.